Vamos a complacer, vamos a ver, vamos a cantar la canción de la Roxana Un ramo de rosas para la ocasión, perfumes de acá Que voy a tener la primera vez, porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor, que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbiar mi servicio de suerte, aunque voy a enterarle el amor de mi descanso Señor no me pase ninguna llamada, necesito estar solo con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla y hacer que tengamos la noche perfecta Gracias, ahí está, ahí está para todos ustedes Y vamos con este tema, que a lo mejor no es noviembre pero la podemos cantar Pero ya viene noviembre, noviembre de diciembre Sí, noviembre sin ti Ya viene noviembre Es octubre sin ti pero vamos a adelantarnos un poco No porque igual si no está ahorita tampoco va a estar en noviembre Noviembre sin ti, Navidad sin ti Entonces dice para todos ustedes Esta canción que es una letra muy bonita, llena de muchos sentimientos Esa canción me hace chillar a uno, diga uno Te chillen, te chillen Entonces vamos a cantarla Venga maestro Venga maestro Dice que siempre está bien, la noche parece sin ti Sin parar de hablar, que yo no sé que te daré No voy a saber, no puedo vivir, la sol no me habla de ti Sin parar de hablar, es que no te no te agrade Dice Porque yo no te agrade Porque te enseñé Porque te antagoniste Y me ponete Desde el frío lo vende Cuando la zona sale y la morir por gente Oh, me pres Knight si grillas y que crie la aÆ No se llora sin ti, no estoy llorando con otra voz Por qué decidí, es que brilla la luna, que brilla la noche de mi corazón, baby. ¡Suscríbete al canal! Porque mi espalda dice que no vienes Cuando soñan oscuro, me veré no siempre Me veré, es que el frío lo aviente Cuando me supe estar en algo impaciente Si yo le doy un poquito más rápido No me merece en mí, me ríe Me ríe en la noche y en mi corazón No me merece en mí, me ríe en la noche No me merece en mí, me ríe en la noche Si yo le doy un poquito más rápido No me merece en mí, me ríe en la noche Ya le voy a decir a tu mamá que te dieron otra vez La mamá, la mamá Así es la diva, Ever, mira a ver La mamá, la mamá Si se la sabe A los que no hay momentos recuerdos O malos recuerdos Entonces Nos vamos a ver otra canción Muy bonita También de esas que llevan el corazón Creo que todos la hemos escuchado Bueno, a lo personal a mí me gusta mucho Que es Así Fue De Juan Gabriel No sé si ya la hemos escuchado Pues ahora la vamos a cantar todos Quiero que me ayuden Nos vamos con esta canción muy bonita Con este himno Dedicado para todos ustedes Y también para la gente que nos está viendo allí A través de los videos Nos vamos, muchachos Venga Este momento va a ser único ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 adelantó bueno entonces hay muchas gracias el grupo fl por habernos acompañado el día de ahora no lo viendo no bueno nosotros todavía tenemos el pastelito a muchachos ah porque se quiere el pinche sueño el pinche sueño ah pues esperate si vos faltaba si pote que pasó aquí pues regresamos con el chile equipo